Hola de nuevo en otra entrega de Medicina en el Camino y aquí estamos a pies de una antigua fábrica de áridos y de cementos y demás y la planta que os quiero presentar está aquí abajo Bien, esta es Es el yantén o plantago lanceolata Se trata de una herbácea perenne que es característica de América y Europa La disposición de las hojas como veis es en roseta Unas hojas bien alargadas con una nerviación característica entre 3 y 7 nervios y luego pues un tallo floral que puede llegar hasta los 30-40 centímetros y acaba en una esfluorescencia con unas flores amarillas que bueno que ya están ya están pasadas y ya pues estará en forma de pequeños frutitos que se lo comen mucho a los pájaros Los usos de esta planta es pectorante para el asma También se utiliza para desinfección de heridas Es bastante astringente Y para antiguamente se utilizaba con miel o incluso con aceite de oliva para hacer un ungüento machacando las hojas y para heridas, quemaduras, picaduras de insectos Y bueno, es una buena planta para el plato respiratorio Muy bien Pues nos vemos en el siguiente vídeo